Hola, soy Miguel Ángel Sierra y vamos a aprender cómo se puede configurar una cuenta de Gmail en el Outlook 2010. Bien, para ello, lo que hago entonces es utilizar una cuenta que previamente he creado, o que tengo creada hacía tiempo, de Gmail. Me he ido al menú Archivo y le he dicho que quiero agregar cuenta. Ahora le puedo poner aquí el nombre que necesite usar para asociar esta cuenta. En la opción de correo electrónico hay que poner claramente, de igual mayúsculas o minúsculas, pero hay que indicar cómo se llama la cuenta, incluyendo la arroba y el servidor. En la contraseña que usáis en esa cuenta, no una inventada, sino la que estáis usando en el propio servidor. Recordad que las cuentas de correo, o sea, las contraseñas, perdón, se recomienda que sean lo más largo posible y que mezcléis letras, números, mayúsculas, minúsculas. Bien, ahora lo que va a hacer el Outlook es, durante unos minutos, estará haciendo una conexión con el servidor de correo, en este caso con Gmail, y una vez que transcurran unos minutos y que realice esa conexión, pues ya veréis que aparecerán aquí marquitas verdes, de forma que irá superando cada fase de la asignación de la cuenta y ya podemos desde ese momento utilizar la cuenta Gmail en el Outlook. Merece la pena, porque de esa manera podemos asociar diversas cuentas de correo y la gestión del correo de uso cotidiano va a ser mucho más rápida y más cómoda. Outlook es el servidor de correo que existe en el propio Office, junto al Word, el Excel, el Access, el PowerPoint, pues también existe el Outlook. Outlook, y bueno, pues una vez que lo tienes preparado para tu ordenador, pues ya el uso puede ser bastante cómodo, rápido, frecuente. ¿Veis? Va a tardar unos minutos y en este momento no podemos hacer nada, tenemos que estar a la espera de que el proceso transcurra sin ninguna dificultad, sin ningún problema. La comodidad que supone este trabajo es el no tener que entrar en las propias cuentas a través de la página web, sino que el propio Outlook, una vez que estés dentro, pues ya hace el envío y recepción. ¿Veis? Ha superado ya la segunda fase, por eso la marquita verde, ya también la tercera, y ya finalizamos. A partir de este momento ya podemos usar esta cuenta junto al resto de cuentas que tuviéramos asociadas en el propio Outlook. Ahora lo que está haciendo mi Outlook es verificar lo que es la recepción de los correos que ya tuvieron en la bandeja de entrada de la cuenta Gmail. Y ya de este momento voy a poder usar esta cuenta en el Outlook. Bueno, pues espero que hayáis visto la facilidad que tiene esta asistente. Os voy a poner efectivamente la página enlace en la cual en un entuado, si no pudiésemos usar el asistente, pues habría que ir a esta página de soporte de Microsoft. ¿Veis? La tenéis aquí anotada, en esta parte superior. Y de esa manera entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer sería, bajando en esta pantalla que va explicando el por qué deberíamos usar esto, pues sería simplemente darle a esta opción de permitir aplicaciones menos seguras. Y entonces, desde este momento, una vez que se habilitase la cuenta, en este caso a mí no me hace falta porque no he tenido problemas, pero si no aparecería una opción de habilitar y ya podíamos entonces usar esta cuenta de correo. ¿Vale? Os devuelvo la página en la que estaba, de soporte. ¿Veis? Y esta es la que habría que utilizar para hacer esta tarea de habilitar la cuenta. ¿Vale? Así que, bueno, pues espero que todo esto lo hayáis visto. ¿Vale? Y que lo podéis usar. Venga, hasta luego. Buenos días.